¡Pokémonos! ¡Postia! Eh... Chuta No tengo ni idea Sup... No supongo Pero tengo que regresarme entonces A ver Ocupo A Greninja para el surf Y... Y ocupo a alguien volador Por si acaso No Alguien tenía volador, ¿no? No, 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 no Y vamos a jugar con Keldur Bien, bien, bien A ver, vamos a ver si de casualidad Puedo espantar a los Yarados, ¿no? Pues... Es que no sé A ver ¡Chú! ¡Chú, Yarados! ¡Chú, chú! ¡Chú! No, no, no se puede Te imaginas Les aviento a Gonza Les aviento a Gonza Y ¡Pam! Y los electrocuta a todos Puede ser buena idea Sí, eso sería maltrato, ¿no? ¿Como si fuera maltrato a los animales? Puede ser, ¿eh? A ver Por aquí no ¿Verdad? No No, no Bien Entonces vamos a usar la altaria para el vuelo Y no puedo volar a ningún lado de aquí Oh, esto es malo, entonces Mira Vale Entonces me tengo que regresar Y supongo que a Ciudad Metal, ¿no? Chuta Bueno Bueno, bueno, bueno Tengo que conseguir todas las medallas aquí ¿Para qué? No sé Es más ¿Por qué estoy consiguiendo medallas? No, no, no Ocupo a Grenilla La altaria es la que no ocupo ¿Por qué estoy consiguiendo medallas aquí? Si mi misión es ver qué le pasó al campeón No No tengo ni idea, ¿eh? Bueno Para mi ego, supongo ¿Te imaginas? Esto es para mi ego Tiene sentido, la verdad Si yo fuera un campeón Si yo fuera un campeón y me fuera a otra región Yo iría por las medallas A ver si Sus líderes de gimnasio pueden contra mí Uy De casualidad ¡Ah! ¡Acanijo! ¡Acanijo! ¿Qué pasó aquí? ¿Oh? Soy como un Naruto ¿Puedo estar en el agua? ¿O soy Jesucristo? Creo que soy Jesucristo, chicos Soy Jesucristo ¿Se imaginan? Ay, no Sí, qué genial, ¿eh? Vámonos rápido Uy, uy, uy ¿Qué hay aquí? Nada, nada, nada Nada, porque ya llegué Un Pyukumuku Vamos a agarrar esta Pokeball Era una perla, ¿no? Sí Sí, se llama Korde Bien Entonces Entonces Tenemos que La madre Maldito niñato Un Un niño tiene un Yarados, tú Un niño tiene un Yarados ¿Se imaginan la situación? Es como si un niño tuviera Un Pickbull Pero esos grandotes Puta Hay un So No manches Hasta tiene guardaespaldas Este niño Lo tratan mejor que a mí Qué desgraciado Chale, creo que lo iba a matar ¿Cara Antonio? Bien Un niño de primaria No manches Yo quisiérate Uy, Ruta Uy, aquí no nos podíamos herido ¿Verdad? No Úlale Úlala Sí ¡Uy, la madre! Vean esto Sí, bien bueno Esto Oye ¿Qué sale aquí? Ah El peor Pokémon Creo que sí ¿No es el peor Pokémon este? Madre Esto parece un laberinto Mío Un pincer Un Oddish Un Oddish Bien Otro Oddish No sé por qué Siempre que miro a Oddish Me imagino al Oddish Shiny El que es bien verdoso Azú, me ha hecho un frufru de corazones Azú, me ha hecho un frufru de corazones Oh, este tiene mala historia, eh Miran, ¿por qué? Porque un frufru así Tiene que haber cortado el cabello a alguien O sea, que alguien lo abandonó No, no puedo dejarlo aquí No, no Su dueño lo abandonó No puedo dejarlo aquí Este A ver, no tengo Ay, no tengo una Velosval Una Ultraval Sí, obviamente se capturó No, no pude dejarlo aquí Pobrecito Lo abandonaron, tú Que no me mire, que no me mire No Volteate Eso Eso Qué mal, eh Ah, mira, Tangla Como el que tenemos en Infinity Fusion, eh Ay Vayan a ver la serie, eh A ver, ¿qué hay por acá? Este lugar es Es más grande de lo que creía, eh Ok, eso suena mal Eh A ver Pokémon siempre hace Unos, pues, lugares chiquitos, ¿no? Rutas pequeñas, digamos Pues Pero los fanmei Hacen rutas gigantes Pero gigantes ¿Por qué no? Hacen más grande las rutas Los de Pokémon Tan fácil que es Bueno, de hecho no sé si es fácil Será Bueno, es que tienen que hacerlo más grande Puede ser un poco complicado Y yo sigo diciendo que Los que hacen los juegos de Pokémon Solo Uy, se desapareció esta Pokémon Se enfocan más en los Pokémon Que en hacer Las rutas y así Lo cual es bueno Porque a mí, pues Al final solo van a quedar los Pokémon O sea, ¿qué es lo más recordado De cada generación? ¿Los Pokémon? Pues sí, los Pokémon Eh ¿Quién es el que me está? Ah, el bicho este Sí, es todo lo que vamos a recordar Solo los Pokémon Yo decanto Me hice encanto Y me imagino al Pikachu No me imagino No me imagino ciudad celeste No me imagino El bosque verde, ¿no? Me imagino al Pikachu Eh Son las caras O sea, las rutas no importan Casi no importan La verdad Solo Uy Uy, está muy grande todo esto What the fuck? Mínimo dos entrenadores por aquí, ¿no? Un pasadizo tan grande Solo para esto Tu me echa A ver, no hay nada por aquí de pérdiz, ¿no? Ah, y lo arruiné ¡Otro Pokémon fantasma! Ahí tengo que ir de nuevo para allá, ¿verdad? Sí No No ¿Y por dónde era tú? ¡Otra vez tú! ¿Cuántos? ¿Cuántos abandonaron aquí tú? No sé Excelente, ¿eh? ¡Ay! ¡Uy! Otra Pokéball Espero que eso nos aparezca A ver Max Potion menos Nos apareció Eso es algo Ahora para acá Hija de tu madre ¡Su madre! Vino a ser ejercicio Y tiene un Un Swamper ¡Oh! ¡Qué chido, eh! Neutol A ver Un rayito Y ese más muerto Que nada Absol Vamos a sacar a Polly Para que Puño drenaje Y recupere su vida ¡Perfecto, eh! Emolga Vamos a sacar con Keldur Y vamos a hacerle Roca filada ¡Chispa! ¡Me Me paralizas ¿En serio? ¡Qué desgraciado! Si no fuera Porque vamos a Pokémon Sale mucho Odish ¿Por qué no me sale Uno Shiny? Ok, ya me perdí No, si ya me perdí ¿Por dónde era? Ah, su mecha ¿Por dónde era? Era por aquí arriba Unión forrest Y yo puedo Caminar Caminar ¿Quién hizo esa canción? Es un genio, eh Es un genio Hizo Que amáramos un Pokémon Que nadie quiere Es como el que hizo El juego de Magikar Uy, uy Casi, casi A ver, a ver Despacito Despacito Ya llegamos al final Sí No caigo de nuevo En una misma trampa Bueno, a veces sí A veces sí lo hago Pero Sin querer Chuta No, pues cambio Cambio, cambio A ver Con Keldur Ventisca Me iba a hacer Ventisca Delegación Jejeje Me encanta Glalie, eh Bronson Vamos a Caragonza Carantoña Bien, bien 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 Mendribus Leí bien ¿No? Mendribus Ay, no Ah, no Sí leí bien Pero no Me estoy imaginando Al Al Fantasma Chuta Erupto Erupto Uh Es que genio que soy Es Ecutor Ah, el Ecutor De Alola Me encanta, eh Me encanta Ese cuello largo Me da tanta gracia A ver Trapius Seguimos con un Erupto ¿Quién iba a imaginar Que iba a derrotar Alguien con puros Eruptos? Eso no lo puede decir Cualquiera, eh ¿Cómo le ganas A ese entrenador? Puro Erupto Así ¿Dónde está Arnulfo? ¡Es urgente! Pues llame por teléfono Él debe venir aquí Nos encontramos La última vez En la isla del Reino de la Muerte Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah, mira Mi gran oído Lo oí de Cinco casas Estoy aquí Estoy aquí Capitán Arnulfo Arnulfo del cielo Oí Gracias Sé que tengo carita de ángel Pero Hice un descubrimiento Sorprendente No lo creerás ¿Qué sucedió? ¿Fue en el interrogatorio Con Triple Z Acá? Sí Descubrí Lo que le pasó Al maestro Orlando María Se lo cenaron Es un culto Pueden Pueden Rajarse a la gente Y comérsela Y he visto mucho de eso Increíble ¿Dónde está? ¿Y por qué Lo capturaron? Se les pagó Para capturar Al maestro Orlando María A ver No entiendo una cosa Capturaron al campeón Al campeón De aquí Pero no pueden Contra a mí Que soy Que casi no era Todavía no era campeón O sea ¿Qué tan débil es ese Orlando? No merece ser campeón Si lo capturaron Esos inútiles Sin ofender Ajá ¿Pero quién pagó? La iglesia Fue papá chico Lo sabía Lo sabía Lo sabía Uh Uh ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por lo que entiendo Es parte de un plan diabólico Que hizo papá chico Creo que quiere dominar Todo el continente Uroro U Uroro Perdón Pero Lo hizo bien Deberías arrestarlo ahora mismo Sí Ya he emitido la orden de registro Lo Arrestaré A él Y a todos los Sacerdotes Que lo cubren Eso será genial Me sorprende ¿Por qué le creen tanto A triple Triple secas? O sea Es un delincuente Puede haber dicho Fue el capitán de nacimiento Y se Iban a arrestar El capitán de nacimiento Si dice eso También pruebas ¿No? Mínimo No sé Un Un contrato Una foto Con papá chico Ahí dándole la mano Diciendo No sé Algo Pero tan fácil Le dicen Sí Simón es él Ah Somacha Todos ustedes Policías Irán a prisión Es al revés Es al revés Es al revés ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ahí hablando ¿Qué como? ¿Qué voy a comer hoy? A la madre Son muchos Se llevaron a todos Se llevaron al capitán Y a los otros policías ¿Por qué no nos llevaron? Mira Es que Yo soy el campeón De la otra región Si no Mira Hay una guerra Entre regiones Creo que funciona así Si arrestas al campeón De la región vecina Lo Lo Una guerra ¿No? Por eso tengo pensado Por eso Lance Es el campeón De Yoto Y de Kanto Digo ¿No? Estamos disfrazados Como papá chico Sabe que somos policías Ese viejo traidor Eh ¿Qué hacemos ahora? Estoy seguro De que irán Tras todos los policías No sé qué hacer Estamos solos Pues Vámonos ¿No? Acorre Vámonos a otra región Esperen Dejen Que ayude ¿Quién es? ¿Este quién es? Rambo ¡Morgana! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? Sabía que el viejo Estaba tramando algo Pero no pensé Que fuera tan serio ¿Qué sabes Sobre papá chico Y la iglesia de salvación Divina Arceus? ¿Eso así se llama? Iglesia de salvación Divina Arceus Me imagino Un domingo Decirle a mis hijos Hijos Vamos a la iglesia De salvación Divina Arceus Bueno 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 A ver Te contaré todo Pero primero Antes de ayudarte Debes ayudarme No pues chido No pues gracias Vamos a escucharla Es una villana Pu Puede que nos Esté engañando Pero no tenemos otra opción Veamos ¿Qué quiere ella? Bien Vamos a ayudarte ¿Qué quieres? Bien Durante la batalla En la planta nuclear De Chernobyl Capturamos A algunos miembros De la organización Incluido mi brazo derecho Cráneo rojo Si Si los liberan Te contaré Todo lo que sé Sobre papá chico Y sus planes Y otras cosas Que quieres saber ¿Me pides mucho? Bien Vamos a ayudarte ¿En serio? Bueno No podemos hacer como En el sucio squad De ponerle un chip En la cabeza Y si nos traicionan Explotarles Ideas Ideas Bien Ahora tengo que salir de aquí De lo contrario Me voy a joder Adiós Hasta la próxima Ok No puedo moverme Lo que tienes en mente Es una tontería Cálmate Solo vamos Solo veamos Lo que tiene que decir Cualquier cosa Le daré Le daremos Un Un buen par De esposas Un accesorio Bien No sé cómo Cómo diría eso No sé Está bien Esos criminales Deben estar atrapados En Alcatraz Como allí Y hablemos con la policía Vamos allí Y hablemos con Alcatraz Tú Alcatraz ¿Dónde era Alcatraz? Bien vamos Pensé que tengo que ir De nuevo a la otra región A ver Antes de irme para allá Quiero explorar Uy Uy no puedo hablar Con este tú A ver Ah con este te puedo hablar tú Y con este no puedo Vamos a ver Qué me pueden dar Por aquí Luego Un buen arriba Ajá Eh Mi prima vive En la región de Púrpura Púrpura Mi prima vive En la región Púrpura Cuál Escarlata y Púrpura Ok Tenemos un canal De YouTube Sobre cocina y anime Me encanta Dragon Ball Z Incluso lloré Cuando vi La nueva transformación De Goku Oigan Y si hacemos eso Un canal de cocina Y de anime Cocinando con Adolfo Oye me gusta Es el campeón del continente Es tan poderoso Que luchó con Lance Cynthia Steven Cobra Arceus Incluso Hércules Ok Conozco los tres estos Pero ¿Quién es Cobra y Zeus? No tengo ni idea La verdad Cobra y Arceus Y Hércules ¿Quién? ¿Quién era? Ese me volvió Ajá Ajá Vale Lo que dices Ajá Ajá Una piña Piraña Uy Aquí sabe Una piraña ¿Se pueden comer Las pirañas? Bueno No me gusta El pescado Así que No comería Pero Uy 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 ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Uy Me gusta Me gusta Me agradas Me agradas Vendes muchas cosas buenas ¿Eh? ¿Para qué dices Aquí un gimnasio? Tipo siniestro Para ganar fácilmente El gimnasio De esta ciudad Siniestro O sea que es tipo psíquico Esta ciudad No No es mejor tipo Acero Se llama metal Esta ciudad Bueno Se llama Se llama metal ¿No? Esta ciudad ¿Para qué dices? ¿Tú sabes sobre el monte Erochor? No A ver Sí Se llama ciudad metal Ay No manches Si no Si no es un gimnasio Tipo metal Está decepcionando Esa ciudad ¿Eh? Uy no hay gimnasio Ah mira que Aquí está Ajá Tipo psíquico Pero ¿Por qué no es tipo metal? ¿Qué madres? Aquí no hay nada Y por este lado Uy mira un área Vale Uy mira aquí hay alguien más Vale Qué raro Que no sea tipo metal Ok vámonos Tengo todavía Altaria en el No Ok Vamos por Altaria Creo que si podemos usar Bolo hasta ¿Ar qué? Hay el frufru Qué bonito Este es el frufru Vamos a ponerte acá Vamos a agarrar Altaria La madre Ahí tus controles Bien Vamos a usar Vuelo Y alcatraz ¿No? Tenemos que irnos Hostia No puedo volar hasta allá A ver ¿Dónde es alcatraz? Alcatraz Alcatraz Acá nijo ¿Dónde era esa madre? ¿Y por qué ahora No puedo ver todo? Allí vámonos por aquí Vamos a usar Vuelo Y ya podemos ir a donde sea bien Ceres Aquí está Bien Bien Bueno Chicos Mañana haremos Una fuga de prisión O eso creo Uy Aquí hay algo extraño La estación de policía Está más tranquila De lo Que de costumbre Perdón Esto está mal Bueno Chicos Vamos a terminar el episodio Por hoy Y tenemos que irnos Bueno Tenemos que hacer una fuga de prisión Ay De policía A liberar a los convictos Hostia Y no me pagaron No Yo quiero ser policía corrupto Y no me dejan Bueno Chicos Nos vemos Hasta la siguiente Chao Chao Chau 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 stabilizó